Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Chicos, en este video vamos a jugar a un juego muy interesante Como ven, tenemos una mesa inclinada con muchos vasos Mis vecinos van a tener una pelota de ping pong, la cual tienen que tirar por acá arriba Y esta va a bajar y van a entrar en uno de estos 6 vasos que cada uno contiene algo Tenemos dos retos, tenemos uno que dice nada pendejo, o sea tú Nadar Sí, ahí quieren nadar a la alberca Y después tenemos uno de 50 pesos, otro de 100 pesos mexicanos Y el más poderoso, 10.000 pesos mexicanos Pero lo interesante es que yo ya hice toda la prueba Y meterlo en este 10.000 pesos está muy difícil Así que chicos, les deseo mucha suerte Y les aviso, esta es la parte 2 Ya hicimos un juego de vasos, ¿se acuerdan? Que es este, ahí no habían obstáculos, este sí Así que chicos, si quieren un tercer video jugando a más juegos con pelotas y vasos Háganlo saber dejando un enorme like Están tan frescos bro que me lo robé, mirá ¡Ah! ¡Me lo robé! ¡Sos un ratero! ¡Me lo robé! El juego de los vasos Despacito, eh, tontito Dale, dale guacho A la verga, eh Nada pendejo ¿Cómo lo dijimos todos? Nada pendejo No, nada pendejo No, nada pendejo Va Luigi, ay que nervios Ay que nervios Ay, ay, ay Nada, nada pendejo ¿Cómo es pico? ¿Cómo es pico? Dile, dile, dile Nada Nada que, nada que Dilo, 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 dale No pasa nada, yo no le doy nada a tu papá No le doy nada Nada dinero Nada pendejo, dilo, pendejo Carlitos, es tu turno Ay, ay, ay Ay, ay ¡Ah, pendejo! Chicos, ¿cómo es? Nada pendejo No, ya me está dando, Chris Se me está bien Amigos, este juego está muy divertido Por favor, dejen like a este video, por favor Estoy muy emocionado Va, turno de Yankee Uno, dos, tres No puede ser, tengo que caer nada pendejo No, pico Y lo metía, ¿no? Ay, ay Nada pendejo, nada pendejo No, 50 pesos Chicos, acuérdense que que la meten los 10.000 pesos El juego acaba, ¿ok? Uno, dos, tres Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, 100 pesos, carajo Janky Primero 5 dólares Max, no Primero 5 dólares Pero ya quisieron tener estos 10.000 pesos mexicanos No, no me interesa Para la peda de Nacapurkiris Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, peda, peda de azurrita Ay, peda, peda Nada, pizza Vamos, Toni Con tu técnica pizarra Que va a caer nada pendejo Nada pendejo, nada pendejo Sí, sí, sí 50 pesos Tony, tus 50 pesitos Ya, si, no, por favor Vení, vení, vení Felicidades Vamos, Luigi Vamos, Luigi Vamos, Luigi Vamos, Luigi Cuánto que me toca nada Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, pero nada literal Tu casa, gorda Vamos, tarditos Ojo 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 10.000 Toma 50 pesos 50 pesos Chicos, yo quiero que haya un reto Me están dejando pelado El único reto para ti es que te vamos a dejar pobre No mames Muy buena esa Toma, bro Tus 50 pesos Chanky, tu turno Ojo 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 que te bajo Ojo Ojo Reto 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 Ok, Chanky Acá tenemos cuatro retos en papel Elito y cualquiera A ver ¿Qué será? No, ya vale, madre Si es esa madre que juego No lo voy a hacer ¿Qué es? Actuar Chicos, reunión Reuniones y bandas Sin Chanky Ah, no mames Que actúe como que Actúe como Como un araño Como un araño No, como un cangrejo Con un cangrejo Chanky Eso es de productos de americanos De dulces, ¿va? Pero ustedes soltalo y vení Chanky, los pibes Hemos decidido que tienes que actuar como un cangrejo ¿Ok? Tienen que entrar por la puerta Como un cangrejo Y vamos a todos a reinos de él, ¿va? Ok, Chanky Y como cangrejo En 3, 2, 1 ¿Qué? ¿Qué es que? Es un cangrejo, la mierda ¿Qué es? Me caminan así Ok, Chanky Pasaste la prueba Felicidades Vamos con el siguiente juguito Jueguito, no, juguito Qué pendejo Pico y Busito Es tu turno de perder A ver Ojo 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 50 pesos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pico, tomato 50 pesos Ole Toma, Luigi No, Luigi Gracias, bro Te lo agradezco Sí, de todo Esto es porno, bro Va Barura Ojo 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 ¿Qué onda, carajo? No puede ser 500 pesos ¿Qué onda, carajo? Toma, bro Para que te compres muchos dulces ¡Faldicio! Tony, vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nada, pendejo Dilo, dilo Nada, pendejo Por favor, por favor Dale Pico, te pago 500 pesos No, pendejo O, está bien Me parece muy bien que no lo digas Pero hoy era muy chico Chicos, aunque estés perdiendo mucho dinero Este juego me está divirtiendo muchísimo Está muy divertido el juego, de verdad A mí no me hagan todas, bro Pero ¿saben qué? Hay que construir una mesa más ancha Que haya más vasos, ¿no? Ancha tu mamá ¿Cómo? Ancha ¿Quién? Tu abuelita Abuelita y ala No, no tengo abuelita, ¿eh? Se murió, ¿entendés? No, pa Se murió Guarula, ¿alguna técnica, alguna frase que quieras hacer para los fans? No, una frase no, pero sí una técnica Por el culo, por la culata Opa, ojo 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 Opa 100 pesos Sí, yo pensaba que era un retón 100 pesos, no puede ser Voy a cambiar el título a ¿Qué? Un ajo ¿Cuántosimos? ¿Cuántosimos? Max, te gastaste 100 pesos, pero tenés que comerte un ajo No, ahí no dice 100 pesos y un ajo Ahí dice 100 pesos De hecho, hasta ahí dice 100 dólares A ver Me cerró el culo Ok, Max, te come un ajo 3, 2, 1 Mmm, caco Ríganse, rígite, rígite al chupacal ¿A mí cómo? ¿Al pico? ¿Se come un limón, pico? ¿A esto es lo que vas? Es como si la matasó a sentirla Bro, tenés que haber hecho así No Así, ¿qué onda? ¿Qué onda de eso? Ya estamos en México En México les encanta el limón Me he olvidado de eso Lo refilmaba el chabón Chicos, voy a hacer un pequeño cambio Cambie este de 50 por este de 30 Va, Toni, tu turno, bro Mira Ojo Ojo Nada Va Ay, 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 ay Nada, pendejo ¿Cómo se dice? Nada, pendejo No se dice así Se dice Nada, pendejo 1, 2, 3 Vamos, corditos, vamos Ojo, ojo 50 varón No, ¿por qué lo cambié? ¡P*** madre! ¡Me dije, me dije! ¡No puede ser! Lo he cambiado Hoy voy a reto una liada, bro ¿No quieres hacer un rato mejor? Bueno, un reto Y un 50 pesos No Dale, chanquistas Chanquistas, chanquistas Ojo 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 Basta Ay ¡Aaah! 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 Sabía que iba a funcionar Es el único piloto que todo va a funcionar Yankee, dije uno de estos papeles, pendejo Si es ajo, no voy a jugar ¿Qué dice? Come limón Pelota Pelotazo ¡Aaah! Le tocó un pelotazo, Yankee ¿Sabes qué significa eso? O sea, todos me lo van a dar O solo uno ¡Ey! Yankee, palabra, bro Chicos, pelotazo significa que Yankee Si tiene que dar vuelta Con tres pelotas de ping pong Tenemos que pegarlo en la espalda Pero todos me van a dar O sea, todos Todos me van a dar un pelotazo, solo uno Tres nada más Tres ¿Quién quiere pegarle? ¡Yo yo! ¡Qué buenos amigos! Está Yankee listo ahí Ahí está llegando Max con el slow motion ¿Y está listo para pegarle fuerte? Somos el mismo... De la misma familia No le arrega eso, ¿sabías? Y luego Luigi A ver A ver A ver, ¿qué haces? ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Eso tuvo que haber dolido! ¡Dale Pico, eh! ¡A ver, mostrame tus músculos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Uy! ¡Muchísimos! ¡Y los huevos! ¡Y los huevos! ¡Ojo! ¡Que sí hay juego! ¡Dale Pico, Lincito! ¡Tu turno! ¡Ojo! ¡Si gana me lo patrocina a mí! ¡Ojo! ¡Madre! ¡Madre! ¡Nada ganaste! Tu equipo es el de las canicas ¿Qué? Morura, dale, dale, dale Ok, ahora le voy a hacer el poder de El poder de la amistad Soplale Uy, Shanky, que da mala suerte, bro No Shanky, ¿por qué le da tan mala suerte? Pues porque lo sopló él, porque le apesta el hocico Por eso Uy, chicos, lávense los dientes Amigos, te tocó actuar a Tony Reunión, pendejada Digo, besi banda, ¿qué sé decir? ¿Qué es lo que? De bebé ¿Qué? ¿Qué? Tony, tienes que actuar como bebé Un bebé, ¿ok? Tony, actúa como bebé Ven, 3, 2, 1 Hazelo Ay, cumple el diente Yo sí lo pateo, eh Yo sí lo pateo ¿Eh? Yo sí lo pateo Chicos, yo digo que todos cancelemos a Picurincito por maltrato infantil ¿Qué? No te hagas el tonto ¿Qué? Nada, le haces a tu papá ¿Quieres que haga algo? No, nadie quiere nada Miau, 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 miau ¡Ajá! 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 ¡Qué bizarrá, bro! ¡Qué bizarrá, guacho! Bro, ¿viste que va a salir la nueva bizarrá session de Anuel? No, va a salir la nueva bizarrá session de Pedrito Sola ¡Ajá! ¡Todos están prendiendo aquí! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, por favor! ¡Como un Japón, guachín! ¡Dale! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! Se viene con toda ¡Mira la verde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Cincuenta pesos! ¡Ajá! 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 Turno de Alexander ¿Sabes por qué? Porque se llama Alexander en realidad ¡Aleksander Boricchi! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 0,1.1 posibilidad de que pase eso ¡Tengo ganado un p***o! ¡Soy el entrenador! Turno de Chanky ¡Pico, basta! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Crapel! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, que te pongo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Casi los 10 mil pesos! ¡No puedo creerlo! ¡Dale, Pico! ¡Dale! ¡Ojo! 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 ¡Ay, Pico! ¡Casi 10 mil pesos! ¡Casi los 10 mil pesos! ¡Casi los 10 mil pesos! ¿Cuál técnica es esa, verdad? La del otaku ¿Por fin le puedo dar la mano aquí? La p*** madre ¡Guau! 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 ¡Mira! ¡Ojo! 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 ¡Reto! ¡Ojo! ¡Los otaku no te dan mucha suerte, me parece! ¡Ya no los voy a hacer! ¡Papelito! ¡Ay, no! ¡Pelotazo! ¡Pelotazo! ¡No, otra vez! ¡Dale, chicos! ¡Dale, chicos! ¿Listo? ¡No! ¡Va! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Segunda! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Dale! ¡No dolió! ¡Es que tengo mucho! ¡Dale, p***! ¡Dale! ¡P***! ¡P***! ¡Te falta crecer, p***! ¡P***! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, Tony! ¡Dale, Tony! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! 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 ¡No dan a mí, porque yo soy Tony! ¡Teníamos que reírnos! ¡Siempre sucede! ¡Va, Luigi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nada! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Adelante, patrocina! ¡No! ¡Reto! ¡Bro! ¡Estuvo cerquísimo! De la torno de 10.000 ¡Carlitos! ¡Se como un limón en 3, 2, 1! ¡No! ¡Lo invito! ¡Ah! ¿Está bueno? ¡Chavocho! 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 ¡No se lo entendí! Chunky, ¿cómo se llama esta técnica? ¡Sin brazo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sin brazo! ¡Sin brazo! ¡Sin brazo! ¡Sin brazo! ¡Para que se tienta en pico! ¡Mirá! Podrías comprarte muchos muñecos y muchas pendejadas tuyas que tu juegas siempre ¡Pico! ¡Aye, Pico, va! ¡1, 2, 3! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te creo! 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 ¡Pico! ¡Pico! ¡Pico, sigárate los 10.000 pesos! ¡Ya se acabó el video! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por ver este video! Pico, tu 10.000 pesos pero esperá, cuidado los sencillo... porque estos son muchos eh se los cuida Luigi ¿ok? Y después ve que hace Y después te lo llevan a tu casa y te lo ponen en tu alcancía, ¿ok? Si quieren más juegos como estos, por favor, ayudenme dejando un like a este video De verdad los likes a mí me ayudan mucho, me motivan mucho Que nosotros sigamos criando con ti siempre a ustedes Amigos, los intras de todos mis vecinos Y mi intras de Fede Vigibani, vayan a seguirnos Y porfa, suscríbanse a mi canal Dale, dale, suscríbete, suscríbete Amigos, los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo video Chau